Las elecciones nacionales que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud en China, 78 niños, así como la Copa Mundial de Básquetbol en España y los mundiales de voleibol varonil en Polonia y femenil en Italia, fueron abanderadas este día en dos escoltas por parte del presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, en la explanada Francisco I. Madero de la Residencia Oficial de Los Pinos. Además del primer mandatario estuvieron presentes Emilio Chuaifet, secretario de Educación Pública, José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, así como el presidente del Comité Olímpico Mexicano, licenciado Carlos Padilla Becerra, del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Jesús Mena Campos y Jimena Saldaña de Aja, secretaria general de ODEPA. Creo que ahorita es como una familia, estamos unidos y con eso ayuda bastante y yo creo que va a ayudar bastante para seguirle. Jugamos en equipo, hacemos todo en equipo, hubiera estado bien tener todo el equipo aquí, pero está bien, estuvo bien para nosotros. Nos deseó lo mejor, esperando que obtengamos buenos resultados, que lo disfrutemos y que simplemente tengamos satisfacción personal. Y pues bueno, en una ocasión a mí me había tocado verlo en Jalisco y dijo, ah, como que de más conocida, ¿no? Pero simplemente igual, todos por igual, todos con muchas ganas de llegar y dar lo mejor. Lo más importante para nosotros es que el baloncesto, hacer un esfuerzo por parte nuestra para que el baloncesto tenga la relevancia que se merece en el país. Los Juegos Olímpicos de la Juventud se van a realizar en Nanjing, China del 16 al 28 de agosto, mientras que la Copa Mundial de Básquetbol se desarrollará del 30 de agosto al 14 de septiembre, donde el equipo nacional le tocará jugar en Gran Canaria. Asimismo, el Camponato Mundial de Voleibol será en Polonia del 30 de agosto al 21 de septiembre y para finalizar la rama femenil tendrá acción del 23 de septiembre al 12 de octubre. La Junta Mundial de Voleibol